Ya está llegando a Mercadona, la nueva cosmética. Hola a todos, bienvenidos un día más a mi canal. Para todos los que no me conozcáis, yo soy Ángela y podéis encontrarme en Instagram como aangelilla, que me he desconcentrado un poquito porque estaba pasando un vecino por ahí y como tengo la puerta abierta, me da un poquito de vergüenza. Vamos a poner a prueba este set de aquí. Han llegado dos sets y este es el que a mí más me interesaba, así que ha sido el que he comprado. Este es un set de vitamina C, aunque también tenéis uno que es más indicado para pieles, grasas y con tendencia neca. Vamos a poner a prueba todo lo que viene aquí y vamos a ver si funciona o no. Tiene un precio de 8,50€ y nos trae tres tipos de productos. Dentro del set nos encontramos con esto de aquí y tenemos un tónico, cinco botecitos que esto es un potenciador de vitamina C al 20% y unos parches para el contorno de ojos, también de vitamina C. También me he comprado esta crema de manos que no sé si es novedad, pero yo no la había visto nunca, la verdad. Y es una crema de manos reparadora que tiene zika y sangre de dragón. Y como yo siempre tengo las manos absolutamente secas, pues me vienen muy bien las cremas de manos. Yo ya he empezado mi rutina porque acabo de ducharme, como veréis, me he lavado la cara con este gel de aquí, que es una gama de productos que estoy probando también ahora mismo. Es una gama de productos de vitamina C de Yaya, que me la he comprado toda, toda, toda. Así que me he lavado la cara primero con este gel de aquí limpiador. Y ahora vamos a pasar al siguiente paso, que esto sí que lo voy a hacer con los productos de Mercadona, que es el tónico. Este tónico es un tónico con vitamina C y niacinamida. Es iluminador y antioxidante. Y lo tenemos también en formato grande. Pero bueno, viene así muy pequeño, muy mono. Son, ¿cuántos mililitros son? Son 100 mililitros. Y yo creo que es una muy buena opción para probarlo. Si termina por gustarte el tónico, pues te compras luego el formato grande y muy bien. Que es lo que nos dice Mercadona, que va a ser este tónico. Ilumina, tonifica y revitaliza la piel. Además que los componentes que tiene, pues nos dice que actúa en la fabricación de colágeno de la piel. Va a aportarnos luz al rostro y que es apto para todo tipo de piel. Todo esto de aquí viene en la parte detrás de la caja explicado. Y bueno, pues te dice que, bueno, que tiene vitamina C, que es un antioxidante natural. Que la vitamina C actúa frente al envejecimiento del rostro. Que es lo que viene siendo la palabra antioxidante. Pero que además tiene niacinamida y que también tiene un complejo de alfa-hidroxiácidos. Lo podemos utilizar tanto mañana como noche. Aunque aquí no nos pone lo del sol y la luna como pone en otros productos de Mercadona. Pero te dice que lo puedes utilizar tanto de día como de noche. Y que, bueno, que utilices un algodón para ponértelo. Pero yo no voy a utilizar ningún algodón porque a mí no me gusta ponerme el tónico con algodón. Así que yo voy a utilizar simplemente las manos y punto. Nos echamos unas cuantas de gotitas. Y nos lo vamos a repartir en las manos. Huele muy bien. Huele a naranja. Tenemos las unidas y navidad en quinto lugar. Tenemos la vitamina C en sexto lugar. Este set lo han hecho los laboratorios RNB. Después de ponernos el tónico vamos a probar los parches. Porque, no sé, tengo yo la costumbre de hacer tónico y luego contorno de ojos. Así que vamos a ponernos los parches estos de vitamina C. Te dice que tiene un complejo vitamínico de vitamina C, E y péptido. Y que lo puedes utilizar tanto de día como de noche. ¿Cómo actúa este producto? Pues te dice que hidrata el contorno, reduce las líneas de expresión, que es totalmente, o sea, apunto a que es totalmente falso. Unos parches para los ojos no te van a reducir las líneas de expresión. ¿Ok? Y que va a mejorar la elasticidad. Ningún producto te va a hacer reducir las líneas de expresión, ni te va a quitar arrugas ni nada por el estilo. Te puede hidratar la piel, dejártela en mejores condiciones, que se te vea más luminosa, pero no te va a quitar ningún producto arrugas. Vienen dos unidades, una para cada ojo, así que vamos. ¡Ay! ¿Cómo se abre esto, copín? No sé cómo se abre. Ah, vale. Lo tienes que abrir como si fuera un librito. Y vienen totalmente impregnados en producto. No sé si veis que es que, o sea, está chorreando. Nos lo ponemos con la punta mirando las lágrimas. ¡Que se me va! Es muy fino y te deja la cara muy fresquita, la verdad. Además tiene, no sé, no sé si es el color del parche en sí, pero tiene como purpurina dorada. Ahora te dicen que lo tienes que dejar actuar durante 20 minutos, retirarte los parches y masajear el producto que te ha quedado en la cara. Y que estos parches están hechos en Corea. Así que voy a esperarme unos 20 minutitos y volvemos. El parche tiene tanto producto que no puedes hacer prácticamente nada. Acabo de subir a tener una lavadora y me he encontrado este parche aquí. Así que tenéis que tenerlo en cuenta simplemente a la hora de usarlo, que tenéis que estar en la cama tendida porque si no el parche te llega a la barbilla. Vamos a masajear un poco el producto que se nos ha quedado aquí. La verdad es que se ha quedado la zona súper, súper fresquita. Y ahora vamos con el último producto que es este potenciador de vitamina C. Ay, que solamente se puede utilizar de noche. Bueno, pues este potenciador de vitamina C ya lo hemos probado en un vídeo que mira, pues simplemente os lo voy a dejar por aquí arriba para que lo veáis porque yo estoy completamente segura, sí, porque es el de la gama Antiox. Esto es un producto que tiene Mercadona en su lineal fijo, pero aquí te vienen como 5 botecitos. Así que bueno, pues también es una idea buena para saber si te gusta o no te gusta, podés volver, te lo compras y repetir. Así que bueno, como es por la mañana y pone que esto hay que utilizarlo solamente de noche, lo vamos a dejar aquí. Os voy a poner el vídeo por aquí arriba por si lo queréis ver y ver cómo funciona y ver de verdad cómo funciona y lo que pienso yo. Porque esto, porque afortunadamente este es un producto que ya hemos probado. ¿Qué es lo que te dice Mercadona? Pues que es un potenciador ultraconcentrado, que tiene 3 derivados estables de la vitamina C al 20%, que está potenciado con ácido ferúlico, que lo que va a hacer es acelerar los resultados. Te va a dar luminosidad al rostro, va a mejorar la apariencia de los signos de la edad. Ya sabéis lo que pienso con esto. Va a unificar el rostro y va a hidratar. Además te dice que no es recomendable para pieles sensibles. Yo tengo la piel sensible y ha habido productos que me han sentado muy bien y otros que no. Pero la verdad es que con este no he tenido nunca ningún problema. De todas formas, si tú tienes la piel sensible y te decides a comprar este set, prueba un poco en una zona de la piel, en la zona más sensible que tú tengas. Por ejemplo, mi zona más sensible es esto de aquí. Cuando me pongo algo en la piel que no me sienta bien, esto de aquí. Se me pone encendido, vamos, es que se me pone súper, súper, súper rojo. Así que pruébalo en la zona donde más sensible tienes. Y si ves que no pasa nada, pues intenta hacerlo con todo el rostro. Además te dice que no puedes, que si estás usando este tratamiento, este potenciador de vitamina C, que es muy concentrado, que no lo mezcles con otros tratamientos que incluyan otros ácidos. O productos que contengan retinol. Este es el set nuevo que ha sacado Mercadona sobre vitamina C, sobre vitamina C anti-ox. A mí me ha interesado mucho porque tengo la piel seca y todo lo que es vitamina C a mi piel le devuelve mucha luminosidad e hidratación. Así que por eso mismo yo estaba deseando de probarlo. Creo que merece la pena porque además dos de los productos los tienes en el lineal fijo y si es algo que no has probado anteriormente con esto que es tipo mini talla, pues puedes probar y decidir si te gusta o no para seguir comprándolo. Lo único que me gustaría que sí que lo dejaran en el lineal fijo y que no está obviamente son los parches para el contorno del ojo. A mí es un tipo de mascarilla que me gusta mucho. Si tienes el contorno de ojo bastante reseco y utiliza cualquier parche del ojo, que no tiene que ser este, cualquier parche del ojo que sea hidratante te deja la piel, te deja esta zona de aquí súper bien. Así que bueno, yo lo dejo aquí y nosotros nos vemos en un próximo vídeo. Un besito.